Hola, bienvenidos todo el mundo a un nuevo podcast de Onalón, donde hablamos un poquito de todo lo que hacemos en la agencia, pero también un poco de lo que nos da la real gana. Yo soy Irene, que me encargo más de la parte de contenidos más dedicado a redes sociales, y me acompaña Marc, Marcus, Maiklet. Muy buenas, ¿qué tal? Mi primera aparición en el podcast. Yo estoy en el sector audiovisual, en tema más técnico, más cámaras, en la producción de spots y tal, y ella se encarga más de lo que sería móvil, TikTok y la creas guay. Esas cosas que hacen los jóvenes, ¿no? Y bueno, pues uno a uno son dos, uno más uno son dos, y entonces, si los dos somos de contenidos, pues venimos exactamente a hablar de eso. No hay mucho misterio. No, no sé, vamos a inventar otra cosa. Y bueno, contenidos, la creación, su evolución en el tiempo y también un poco la influencia que han tenido las redes sociales en cómo nosotros, como personas, consumimos este contenido. Porque ahora, pues todo el mundo puede ser content creator. Sí, o sea, con un móvil ahora mismo todo el mundo puede crear cualquier cosa. ¿No todo el mundo? No todo el mundo tiene la... Porque si no, yo no diría trabajo. Vale, pues vamos a empezar por el principio, que sería un poco... En nuestra agencia al menos dividimos el contenido como en dos grandes grupos, que es, por una parte... El estilo spot, que sería más para hacer marca, branding, pues dar más notoriedad a lo que quieras hacer en tu marca, darle más como un empaque... Podríamos decir, tu parte, lo que hace... Sí, que es el estilo, bueno, el estilo spot así más profesional. Bueno, más hecho con cámara, con un guión guiado, con reuniones... Sí, obviamente con todo el proceso creativo detrás, desde la propuesta del cliente, la reunión, otra vez la reunión seguramente para hablar más de cómo será ya el día de rodaje, producción, etc. Y luego la ejecución y edición. Y después ya los cambios, posibles cambios, porque normalmente suelen haber... Cambios yo también tengo, pero vale, o sea, color, audio, que yo también hago, pero bueno... Sí, bueno, eso es un tema ya de edición, o sea, lo ponemos dentro de uno, pero sí, en las dos, hay cosas que se hacen en los dos campos, pero si lo diferenciamos, más bien en cómo se ejecuta y cómo se produce. Sí, o con qué lo haces, más bien, con una cámara, o si lo hacemos con el móvil, más pensado, no tanto como para dar... bueno, que también da marca, pero bueno, sino... Al final lo que hace Marc, entre comillas, porque hace de todo, pero a lo que nos referimos con contenido más spot, es como lo que un cliente normalmente se imagina cuando te dice que quiere un vídeo, ¿no? Superguapo, con unos focos aquí, que salga no sé qué, no sé cuántos, pero... ¿Qué pasa? Aquí entra el mundo de las redes sociales, entonces, lo que pasa... Lo que pasa. Lo que pasa. Cuéntanos, a ver qué haces tú. Lo que pasa, pues mira, aquí entra un poco lo que hago yo, que es que después todo el mundo quiere tener interacción y todo el mundo quiere que este super spot sea la nueva campaña creativa, no sé qué, pero, por suerte o por desgracia, ya la gente no quiere tragarse estos spots tan currados a nivel técnico, que se vea tan perfecto, todo tan pensado, tan... La gente se piensa que es que les estás vendiendo algo todo el rato y no es cuestión de hacer eso tampoco, porque luego te pierdes este alcance que la gente cuando ve el spot dice, ay, esto me está vendiendo algo, pues lo paso directamente porque no me interesa. Sí, al final esto ya lo que se está empezando a valorar es más contenido que no se interprete tan rápido que es un spot tan literal. Entonces, aquí es donde entra a grabar las cosas con el móvil, más como experiencias en vertical, básicamente pensado para las redes, ¿sabes? Que no haya texto en la parte de abajo porque si no se tapa, que sea como más sin producción, entre comillas, porque ya hablaremos después que sí que tienen producción, pero que se interprete más como contenido de valor informativo, no quiero que me vendas, ¿sabes? Al final... Y al final en cada estilo se tiene que tener en cuenta diferentes cosas, por ejemplo, ella tiene que coger y, yo qué sé, si está pensando el vídeo en la descripción, tienes que pensar en que también lo va a tapar el vídeo... Una frase súper guapa al principio para que llamen atención, clips cortos, no tienen que durar más de no sé cuántos segundos, al final... Bueno, es que es hecho por y para las redes sociales, para llegar a la gente, que tenga alcance y al final es lo que la gente valora. Que de hecho es algo que está cambiando muy rápido porque hace un año no había tantos vídeos y hace dos todo era como un poco la búsqueda del pit perfecto. Y ahora no. Ahora lo que premia es la espontaneidad y la naturalidad y es donde aquí juega papel su sector, que es creación de contenido y que sea constante y que eso también es importante, que no solo es hacer un vídeo de charchas y ya está, ¿no? Es hacer unos cuantos. Que también eso influye en la producción, por ejemplo, yo puedo invertir el mismo tiempo para hacer un vídeo y ella, en el mismo tiempo invertido que he hecho yo para un vídeo, puede hacer diez, que enganchen el triple, por ejemplo. Y ahí está un poco cómo dedicas tú los recursos. Antes era lo que hemos dicho, un feed bonito, todo planificado y ahora la gente es que no soporta esto, entre comillas, falso, ¿sabes? Y ya es como dedicarle. Que aquí entra el gran dilema que tenemos un poco como agencia a veces, que es las personas que se aferran a este tipo más corporativo, de todo perfecto, porque esto es lo que va a funcionar, porque esto es así como se va a ver mi marca. Bueno, más las empresas. Y después como un poco intentar decirles que es que esto no funciona, es que por muy guapo que para ti sea el vídeo, es que lo van a ver cuatro personas y lo van a pasar cincuenta y tres, ¿sabes? Entonces, claro, es que también yo creo que a veces es entender un poco como que está bien hacer vídeos, o sea, está bien hacer estos vídeos como para más marca y rápido. Es necesario, o sea, yo creo que conviven un poco, pero también hay que tener en cuenta que la gente no se va a tragar todos esos vídeos. Sí, que hay veces que es necesario hacer esta parte más corporativa, pero no te esperes facturar una puta burrada con un vídeo que es que no está buscado para llegar a la gente, ¿sabes? Está buscado para que tú tengas una cara bonita, por decirlo así, y al final las redes es como la cara pública de las empresas, no es una tienda online. Es que a veces las marcas esperan que con un post de Instagram, con un vídeo ya... Con solo un vídeo, que gastan todo el dinero allí y luego no, luego es mejor repartirlo y invertirlo en diferentes tipos de creación de contenido más interesantes y que la gente se pueda sentir identificada con eso. Que sea como una marca personal, entre comillas, de como a veces el community manager, como tú ya has comentado en algún podcast, que se convierte como en la persona de esa marca, como la persona es una marca, ¿sabes? Entre comillas, entre muchas comillas. No sé si tú lo sabes expresar mejor. Sí, sí, sí. Y aparte es lo que has dicho hace nada, que podríamos decir que es que no sale a cuenta para tanto contenido y tan real hacer una superproducción porque te estás gastando un dinero que al final un spot vale bastante más que un vídeo grabado con un móvil y hecho para redes es por mucho que también se tenga que dedicar, ¿sabes? Ya el hecho de la cámara, los focos, tal y cual, todo esto se tiene que pagar. Entonces, es que no viene saliendo a cuenta. Lo que decimos antes, tienen que convivir juntos. O sea, tampoco puedes hacer un spot y dejar de hacer contenido. O al revés, solo hacer contenido para redes y tampoco dejar la marca descuidada. O sea, tiene que ser un mix, que se vivan bien y ya está. O sea, que la gente tiene que entender que también hay la parte profesional, en plan la parte más de, pues, te quiero vender esto, esta sensación, esta experiencia y luego, pues, aparte de esto, enseñarte cómo es la marca por detrás o un poco los valores en forma de... Sí, como no querer abarcarlo todo. Porque si tú un vídeo lo haces para hacer branding, no esperes tener superinteracción. O sea, depende de todo, ¿no? Pero si tú lo que quieres es mostrar la parte bonita, no esperes recibir algo que no está pensado para ese vídeo, ¿sabes? Al final, y eso, lo que has dicho, es como un poco una mezcla, ¿no? No siempre ser trendy, si no sé qué. Que hay marcas que les funcionan como, yo qué sé, KFC, Ryanair, que sí que tiran más por ahí. Yo a veces me encuentro promos de KFC, que es un gato, que da cuenta a Fernández y ya está. Y te dicen... Que está muy bien, pero que a veces puede saturar. Y a mí, que me salga todo el rato eso, para mí la marca pierde también un poco ese punto de credibilidad, pero también... Sí, eso ya es el criterio y la estrategia de cada uno. Y al menos... Y el mood de la marca. Que, por ejemplo, KFC, lo que dices tú, puede permitirse hacer eso, porque también tiene ese mood que interactúa con la comunidad muy fácil y que está muy integrado con los memes y etcétera. Sí, y también, yo qué sé, con nuestra propia agencia a veces ha pasado que colgamos vídeos que los hemos pensado, los hemos pensado, hemos hecho una estrategia, no sé qué, nos hemos pasado un montón de horas y después un TikTok del Dani diciendo, tengo hambre, tiene, es decir, mil views. Tiene playback del audio, o sea que... Ah, sí. O sea que no es... Lo que me ha costado hacer ese vídeo y el no es que estos TikToks, que es que voy a parecer el ridículo, No, toma, 20.000 views. ¿Y ya está? ¿Para qué? La gente... Paga el suelo. Sí, sí, sí. Pues que es lo que decimos, que buscan también conocer quién hay detrás de cada cosa. Sí, que ya no quieres ver lo que parece, ¿sabes? Ya quieres saber... Igual, no sé, igual es por la pandemia, igual es por el surgimiento de TikTok o lo que sea, pero ya... Tú, es que al final, lo que hemos dicho antes, tú no entras en redes para que sea una tienda, tú entras en redes para distraerte en teoría. Y si ya te la cuelan con publicidad, pues aprovechan porque estás allí, pero tú luego buscas. Yo creo que también va un poco atado con la evolución, que pues antes era un feed todo más perfecto. Bueno, al principio, sobre todo al principio de las redes ya más natural todo, luego pasó a ser como muy profesional y luego ahora volvemos otra vez, llevamos un año y medio más o menos, que solo piden cosas como lo que has dicho tú, tengo hambre, cosas así, ¿sabes? Que sea más cercano y que la gente se pueda sentir identificada con eso. Sí, lo que pasa yo creo que ahora también es como un poco el desconocido, entre comillas, porque hay muchos clientes que tenemos la suerte de hacer lo que queremos hacer en TikTok, porque, bueno, ni entro en TikTok, ¿sabes? De hecho, Albert dijo ayer, y es que en TikTok no entro, solo me entro una vez cada X tiempo a dar like y ya está. ¿Sabes? Como que TikTok, la gente se desentiende cuando tiene mucho poder de alcance, ¿sabes? Pero hay que hacerlo bien, no puedes colgar igual el mismo reel en Instagram, que en TikTok, igual en Instagram si cuelgas un TikTok súper random, que es un tren, también la gente se queda en plan... Habría que adaptarlo, cada tipo de contenido para cada red social. Y eso está todo muy pensado, porque no quiere decir que, yo sé, cuando el Dani dice, no, es que TikTok es como un paseo, nada, es tal y cual. O sea, hay algunos trens que sí, que puede ser más rápido de grabar, pero hay otros que están muy pensados y que tampoco hay que quitarle hierro, también hago color a veces, busca los subtítulos, buscas audios, que te estás... Al final las horas están allí también, ¿sabes? Y que la única diferencia a veces es un iPhone a una iPad. Sí, y luego el trabajo de detrás es lo mismo, o sea, no... Lo único que cambia es cómo lo grabas y ya está. Y la intención de grabarlo, simplemente. Sí, que no... Tú igual a veces buscas más lo visual y... Sí, lo que te impacte más, que te guste más, que te sea más fácil de ver y luego... Pero es lo que decimos, que no hay luego la interacción esta, porque simplemente es algo bonito y ya está. A veces hay diferencias entre el trabajo de los dos, porque yo busco más como el gancho, lo rápido, lo que pillo y tú... Pues a veces tienes más la parte más estética de decir, es que es más bonito así, no sé qué. O sea, yo no quiero un audio que suene un tren de TikTok, yo creo que es peado, hostia, ¿no? Es que es entre la naturalidad y la falsedad, o sea... Es falsear la naturalidad, entre comillas, un poco. Crear... O sea, porque si yo me pongo a grabar... O sea, si me pongo con la cámara, se nota que está producido, que hay una intención detrás con ese vídeo. Si con el móvil la gente se siente que lo hace ella. Sí, ahora, claro, hemos llegado a este punto en el que nosotros como agencia, pues tenemos que hacer este contenido y falseamos un poco la naturalidad, ya sea haciendo un bodegón que parece como tu cocina, ¿sabes? O sea, que al final es tiempo de dirección de arte, de tener los bodegones, también ponemos iluminación, también nos curramos estas cosas, pero... Si no dejas ser contenido para redes, es que esto, es que al final te inviertes un tiempo que deja... Es el mismo que haría con... Sí, que es como el mismo proceso, pero que está grabado en vertical y en calidad iPhone. Sí, pero es la gente que es lo que quiere y lo demanda. O sea... En todo caso, ha quedado claro que tú eres más videógrafo que content, pero podríamos decir que tienes un par de tiktokers de éxito. De hecho, tienes un vídeo con un millón y pico de views. A mí me parece, perdona, me parece... Ah, vale, bueno, me parece intrusismo laboral. Quédate en tu parte, déjame mirarte las cosas. Es que me aburro el caso a veces. Explica el contexto. El contexto, bueno, pues nada. Primero, contando de la marca personal que es... Que yo quería expandir un poco más en tiktok, es contando un poco cómo hago yo los efectos, etc. O sea, intentando hacer como tutoriales para que la gente no solo vea el vídeo ya bien hecho, sino que sepa el proceso que hay detrás de una foto, por ejemplo. Más de esta parte de fotógrafo y videógrafo. Sí, como youtuber tutorial, ¿sabes? Que la gente se pueda guardar el vídeo porque ya buscas eso, simplemente. ¿Cómo hacer la iluminación? Que no te va a servir para... Pues en Instagram, por ejemplo, yo me enfoco más en subir la parte bonita o el vídeo bonito como tal. Como muchos suelo subir un behind the scenes y poca cosa más. Porque también es como porfolio en Instagram. Es más profesional desde mi punto de vista. No sé cómo lo ves tú. Sí, como que es más tu foro, como que eso los fotógrafos lo utilizan bastante en ese nivel de mostrar las imágenes. Nos obligan a subir reels porque con fotos no basta. Bueno, pero sí que es como más tu parte profesional que igual, si de repente cuelgas un reel súper random, es más complicado que llegue a la gente. Porque tú ya tienes unos seguidores que son gente que le gusta el tema audiovisual. Y en Instagram sí que es más complicado el tema alcance, igual. Y por eso que en TikTok los vídeos rápidos... Es más libertad. La gente no se lo toma tan en serio. Puedes subir cualquier tipo de cosa que la gente lo va a aceptar. Es más receptiva. Pero es verdad que con vídeos más pros no es tan receptiva. Les cuesta más y simplemente o les transmite mucho o no les gusta. Sí, yo creo que es más el público que hay que es más relativamente joven. Sí, no es joven. O sea, depende. Hay de todo, pero la gente interactúa muchísimo más. O la plataforma está como más... Como no hay fotos y es simplemente vídeos, yo creo que también solo se centran en eso. Y como que es más fácil que la gente te diga cosas que en Instagram. Porque tiene las fotos, tiene el carrusel, luego tiene... Bueno, y... Hay historias. Es como muchas cosas y pierde el foco la gente un poco, desde mi punto de vista. Bueno, y TikTok está creado para consumo y consumo. Sí, tiene el algoritmo de la parra que... Y pasar y pasar y si a lo que ya no te interesa y lo ves falseado por decirlo así, pues es muy fácil. Pero no nos has contado tú otra faceta. Soy un tiktoker, podríamos decir, de perro. Bueno, su perro y su gato. Bueno, el gato está ahí de plus, pero sí. Su perro es tiktoker y tiene muchos falses. Entonces, ¿cómo has visto esta creación? Porque al final es creación de contenido total. Sí, bueno, simplemente al principio era, pues, lo quería grabar, pues, lo típico. Pues, tengo la falda, pues, lo típico, subirlo y ya está. Pues, subí un vídeo para que lo hubiese en la hora y tal, y ya está. Y se viralizó. O sea, no entiendo muy bien el motivo. Se pilló y ya está. Y ahora, pues, está reventando. Está reventando un vídeo de Get Ready With Me del perro. Como si estuviese hablando él con una voz así de tiktok. Y, bueno, haciendo frases. Y, aparte, que el perro es muy agraciado, ¿sabes? Hace mucha gracia. Es muy mono el perro. Y, entonces, claro, lo que ha pillado la gente es eso. Es el espontaneidad. Sí, que lo ve natural y que le gusta. Y que siente como si fuese él. Y ve el proceso de cómo está Fermín en casa, ¿sabes? Y cómo se prepara y cómo sale y ya está. Que te quedas viendo un vídeo de un minuto de un perro que no conoces, vestiéndose y yendo a un bar a beberse, no qué sé. Una Coca-Cola, que la gente se lo creyó. Una Coca-Cola y tal cual. Y con esto, me acabo de acordar de un ejemplo, que yo sigo a Carlos Peguer, que es el de la pija y la kinky, ¿sabes? Vale, pues este tiene un galguito. Creo que ese vídeo... Creo que es un igui. No, es un galguito pequeño. Es el italiano, ¿sabes? Es el galguito. Pues él también hace esto de publicar a su perro con... ¿Lo ha visto? Sí. Con vídeos y get ready with me y no sé qué. Y, de repente, en medio del vídeo, como te está explicando, qué hace con su perro. O sea, lo mismo que tú. Hace que el perro tiene voz, ¿sabes? De repente dice, y ahora vamos a comer, no sé qué, con esta marca, tal. Que, por cierto, si os hace gracia... Si os hace gracia, tengo un código, descuento. Pero no sé qué. Y sigue. Y sigue con el vídeo. Y allí, la gente comentaba, en plan, me acabo de tragar un anuncio y me lo he vuelto a ver dos veces. Pues, literalmente, majestuoso. Y, al final... Está muy bien hecho, sí. O sea, es que vas viendo el vídeo y, de golpe, te está hablando de un producto, de una marca. Y te ha gustado. O sea, es... Y te lo volví a saber. Te lo volví a saber porque no te importa y porque está bien hecho y porque en ningún momento está como actuado. Es como... O sea, sí que está actuado, pero... Bueno, sí, pero de una forma en la que tú no te enteras, irá. En un contexto que dices, bueno, pero como que me ha contado más cosas que me importan, que no... Hay más valor, hay más... Y esto... Sí, te interesa más el vídeo y... Y también te hace gracia cómo lo hace, porque al final te acabas el vídeo y dices, hostia, me he tragado, ¿qué cabrón? Me he tragado, pero aquí está, ¿no? Y también yo creo que esto es un poco, igual, dime tú, que es un poco lo que tiene que ser presente de las marcas en la publicidad. O sea, adaptar esto de, por una parte, los influencers... O sea, los influencers... Los influencers que son como personas, en teoría, más accesibles, más cercanas, más naturales. Y por la otra parte, pues, este contenido de valor que no se interprete como falso, ¿sabes? Entonces, esto para mí es como el éxito de lo que funciona ahora y lo que tendría que hacer. O sea, tengo aquí apuntado. No intentes vender por redes porque no es el sitio. O sea, tan... Tan explícitamente esta frase no la tomaría porque, por ejemplo, esto... No, claro, tan excesivo, ¿sabes? Que al final... Que no se vea así. Es un medio para alcanzar a gente que, a través de eso, si les gusta, van a comprar. Pero con un post, lo que nos refirimos es que, básicamente, con un post no vas a vender, porque sí. Es más bien el trabajo de... Mucho trabajo seguido de varios vídeos... Bueno, varios vídeos. De tener un contenido y una estrategia clara. Y que luego la gente le guste y se enganche. Y a partir de ahí, seguramente, la mayoría... No la mayoría, pero una pequeña parte te va a comprar. Y te va... Vas a convertir eso en clientes. Porque, ¿sabes? Para mí, yo entiendo que las redes es como... La forma de que la gente te conozca. No quiere decir que la gente te tenga que comprar a través de eso. Que te va a comprar o porque te va a conocer y va a decir, ah, pues qué chulo, pero... Las redes tendrían que ser algo donde tú aportes algo. Que no sea, en plan, mira mi producto, mi producto, cómprame, cómprame. O hacer todo el rato, mira, tengo este... ¿Tienes una súper oferta? Porque al final tú no vas a querer seguir como la teletienda, ¿sabes? O que igual pues lo ves y dices... Prefieres tragarte valor de... O sea, con teletrabajo. Y por eso, volviendo al principio de todo, un vídeo spot muchas veces no funciona en redes que podría funcionar... O sea, si quieres que la gente vea y tenga alcance, ponlo en la tele, si puede, ¿sabes? Pero un vídeo spot en redes es un poco a veces fallido. Si tú lo que buscas es interacción y que la gente te comente y tal. Si tú lo que buscas al final es hacer el vídeo spot y colgarlo para crear marca, pues es lo que tiene que ser, ¿sabes? Entonces... Fidelizar clientes, o sea, con los vídeos esos también haces que digas, hostia... Como un caché, ¿no? Me sumo con esto, ¿sabes? Tienes un caché, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, con los vídeos más enfocados para redes, pues te ganas el cariño de la gente y ven lo que haces y cómo lo haces. O lo que sea, como lo quieras transmitir y con los spots o como lo quieras llamar, ganas más el caché, como dices tú. Y la imagen que quieran seguir allí y que también les gusta el mensaje que le transmitas. Es un poco compaginar las dos cosas, o sea, tener un buen feed. No. Yo es que apostaría igual por... Es que yo creo que va a seguir funcionando la naturalidad. Ya, pues que ahora mismo... Es que va a saturar a la gente, no sé. Ahora, es que yo de aquí a un año sigo viendo que esto va a seguir funcionando. Ya, ¿y de aquí cinco? Es muy complicado. Igual ya te salen conías. O igual te podría decir si se establece esto de la realidad 3D que te llevan las gafas o los hologramas o cosas así, a saber. El tiempo dirá, pero yo creo que de aquí a un año es naturalidad y de aquí a cinco pues va a ser como una mezcla de las dos igual. Ahora sale una noticia que van como a prohibir o a cesar esto de que las marcas puedan publicar cosas en Instagram, como más anuncios así, porque si no... O tanto contenido, algo vi como tanto contenido porque si no como que cada vez somos más personas con déficit de atención y no sé qué y que es demasiado contenido. Y que igual cesan un poco todo este tema. Si pasa eso, entonces va a ser como un poco la pandemia cuando llegó en su momento. Bueno, luego habrán otras formas como pues la tele, 3.000 pancartas, 3.000 pantallas por la calle y sí, si no se puede de una forma lo harán de otra, eso está claro. Sí, pero sí que es verdad que si cortan el hecho de que por las redes haya publicidad, creo que va a ser un antes y un después, ¿sabes? Porque no vas a poder llegar a las personas, no sé por dónde se va a poder llegar. Que ahora, bueno, Instagram... Aquí estamos hablando de publicidad, no de... o sea, si la creación de contenido como tal, con un vídeo de abrir un unboxing, eso es publicidad. No es publicidad, ¿verdad? Estás dando a conocer tu producto, no estás indirectamente... vale, estás vendiendo indirectamente, pero porque no dejas de ser una marca. Pero al igual que uno, un influencer va a las Bahamas con otros mil influencers que se están promocionando en el mismo también. Van a tener que hilar muy bien este tema porque si no va a ser raro. Pero bueno, mi opinión de cómo va a evolucionar es que... O de repente pasa como que todo vuelve, todas las modas vuelven. Y vuelve al tema de ya crear más el contenido que sea más falso y todo más bonito otra vez. Y así sucesivamente toda la vida. ¿Eh? ¿O...? Es que es complicado medirlo porque... Bueno, lo que acabamos de decir ahora mismo, pues que se va a tener que buscar otra forma de llegar. Y así, y así... Igual es... es que mira, te voy a decir que igual lo que de aquí cinco años puede llegar a triunfar son los directos. Y tienes que vender a través de los directos. Yo creo que ya ha sido la época, ¿eh? Ya está un poco más pasado que... ¿Tú crees? Me refiero a, yo qué sé, directos en TikTok, en Instagram. O sea, que ya no vendas. O sea, que a la gente busque tanta naturalidad que quiera estar al momento. Ya, pero es que para mí ya ha llegado la naturalidad con el tema podcast. O sea, todo el mundo tiene un podcast y todo el mundo hace directos. Entonces, claro, igual ya no sé cuál va a ser la solución del contenido. Ya, pero yo me refiero, o sea, me refiero a directos para marcas. Nike haciendo un directo. ¿Tú has visto a Nike haciendo un directo? ¿Sabes a lo que me refiero? Un spot en directo. Pero realizado en directo, ¿te imaginas? Yo qué sé. Apunta y le da, guarda tweet. Porque no está nada. Yo me tiro un triple. De aquí cinco años, ojo. Ojo los directos. No sé. Vale. Guarda clip. Lo realizaremos. Igual de aquí cinco años está todo gobernado por la IA. Y estamos en la calle. Estamos en casa. No se sabe. No tenemos trabajo. Pero bueno, ya iremos viendo qué pasa. Porque casualmente ahora Dani y Yari grabarán un podcast hablando sobre... Ah, sí. Sobre la inteligencia artificial. Igual tiene algún... Bueno, más que un podcast es un debate. Vale, un debate. Igual tiene alguna idea de qué pasa. Si nos ilustran o no. En todo caso, estar atentos a nuestros capítulos, a nuestro superpodcast. Buscarnos por Instagram, web, en persona. Nos podéis llamar. Piccad. Si queréis ver la parte más graciosa. No, igual no. O sí, no sé. Pero bueno, en todo caso, si queréis saber más de nosotros, tenéis un montón de plataformas por donde hacerlo. Hasta aquí llegó el podcast. Chao, 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 chao. Adiós.